Esta historia es real No es ningún cuento ficticio De hadas, duendes o algo más Ven, siéntate ya Te aseguro que la vas a disfrutar Como yo Hace un tiempo atrás Muchos hombres olvidaron La palabra del Señor Y consumidos en el vino Construyeron a sus ídolos Y la espalda dieron al que los creó Pero Dios no los dejó morir Tomó lápiz y papel Para reinventar un plan Y en ese plan dejó todo su corazón Y entonces Vino a la luz a todos esos hombres Muestrando el camino y la verdad Su tiempo lo dedico a amar Te estoy hablando del Hijo de Dios Espera un segundo más Que esta historia aún no llegue a su final Abre el corazón Porque ahora mismo esto se pone mejor Para completar el plan Debió morir en una cruz Cargando toda la maldad Para luego resucitar Y entonces Acepta el regalo de la salvación Basta con creer en Él A eso le llamamos fe Acepta esa historia que hoy te canto yo Que hoy te canto yo Que hoy te canto yo